Averiguaste el caso de Fabricio Peralta que está con la mayor y que podría ir a la Copa América. No va a haber ninguna restricción de parte de Cerro, por ejemplo, para que lo lleves a los Juegos Olímpicos. ¿Consultaste el caso puntual de Peralta o no? Espero que no. La gente de afuera sí, tenemos muchas dificultades. Hay algunos que ya definitivamente nos dijo que no, como Sosa, Cuenca, Diego González de Italia. Esa gente ya dijeron definitivamente que no, algunos que otros están en veremos. Y todavía no podemos resolver nada porque estamos esperando que nos confirme. Pero sí, tenemos ya algunos que definitivamente nos dijeron que no vamos a contar con ellos. ¿Y algunos tenés confirmado que sí van a ir, Carlos? ¿Alguno de los de mayor de 23 años, te digo? No, no, no. Por eso te digo, no tenemos nada. Tenemos aquí la gente inclusive que jugó con nosotros. Como los campeones, Diego Gómez, que jugó con nosotros. Fue el goleador. Y tenemos todavía la incertidumbre de si nos prestan honor. Eso González que jugó también y tenemos esas dudas todavía. Vamos a ver. Jugamos en el país donde estaban jugando argentinos y a Iván de Dijamón no nos quisieron prestar por la cuarta amistad. Ese es el tema. Pero sí para los Juegos Olímpicos, profe, lo de Iván Leguizamón o San Lorenzo lo van a necesitar para la Copa Libertadores. Y eso me dijo que San Lorenzo lo necesitaba y vamos a ver qué. Nosotros no podemos exigir demasiado. Pero sí vamos a apelar a la buena voluntad de la gente. Pero te digo que vamos a hacer dos partidos en Argentina y no nos prestaron la gente que están jugando en Argentina. Tanto Carlos como Gamarra nos pidió de favor que juguemos un partido con uno y otro partido con el otro. Y yo le metí a los dos y en el segundo partido entró un ratito los dos y recibimos una llamada atención de Argentina Junior. Nuestro partido tuvo la mejor disposición para estar con nosotros ahí cerca, préstando el campo, para entrenar y todo eso. Yo pienso que él tiene la mejor disposición. Ojalá que así sea, acepte la directiva del préstamo y cuénteme también con él. Porque estuvo también Iván saludándonos allá porque trabajamos en el radio de San Lorenzo. Y con mucho gusto él está dispuesto totalmente. Yo también le dije que le vamos a esperar hasta el último. Lo inciso que tenés, profe, porque en Argentina se confirma que Valentín Barco, que también juega en el Brighton, el mismo equipo, de julio inciso, él va a estar en los Juegos Olímpicos. Y eso que todavía él no sabe si va o no a la Copa América. Y por eso digo que ellos tienen un poquito más fortuna, más suerte, porque en un amistoso que jugábamos la vez pasada, habían cuatro ya, uno de Porto, otro de diferentes equipos, y nosotros no podíamos contar con gente que estaba jugando ahí en Argentina inclusive. Entonces nos prestó JJ, nos prestó Gamarra y Marcelo Pérez, que con una voluntad le pusimos para que esté en ritmo también, porque afortunadamente, o sea, desgraciadamente para ellos, no están jugando de titular. ¿Qué reportes te dan de Diego Gómez y su situación? La verdad que no lo tenemos. Ahorita yo no tengo ningún reporte porque lo que escuché por ahí es que tenía ocho semanas de pausa y que estaba cumpliendo seis, creo que cuando Tata declaró que a lo mejor para la Copa no estaba, no llegaba al tiempo. Entonces podíamos dejarles para la Olimpiada, si les pedían para la Olimpiada, qué bueno para nosotros. Carlos, ¿tu compromiso con la APF es hasta que terminen los Juegos Olímpicos, como el trato que tenemos con la asociación? Sí, hasta terminar y bueno, pero ya estamos, están ofreciendo coordinación y todo eso para las inferiores, me gusta mucho también y vamos a ver qué hacemos. Pero yo quiero irme con paso, primero terminar todo esto y después ya nos sentamos a charlar. Ah, pero Elvio Pablo Rosso te ofreció un cargo de coordinador. Ah, sí, pero es un mensaje de Robert. Quelle useRlaf a los que están magistrados presentadas enımakers, Muchas gracias, Jú estamos возвращando. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias por ver el otro tú ICAS.